Mira, mira, esta es la última plataforma, el tiro 9 La salida Pero aquí sí que me preocupa, weón, mira Tengo una instrucción Completa del cable Incluso, como que el árbol Lo selló, weón ¿Cachai? Eh... No sé El resto se ve bien, sí Están bien puestas las Mordazas Pero Cuéntame tú de eso, porque De verdad, aquí yo estoy viendo El cable está totalmente instruido Está totalmente dentro del árbol Incluso que el árbol aquí selló A menos de que se esté viniendo A veces el árbol arriba, pero Es un árbol grande Eh... no sé Cuéntame tú